Que estoy casada del amor, que ninguno me merece, no Ya me lastimaron demasiado, soltera hasta la tumba, dame un trago Que nunca más voy a creer, de ningún hombre siendo fiel Que no me vuelvo a enamorar, que eso no lo hago nunca más Pero ahí te vi, esa carita linda baby, te vi Mirándome fijo y te sentí, navegando pensamientos sobre mí Y comprendí, que me mentí, en que nunca volvería Y yo caí, como loca en tus brazos y presentí La locura que venía, un tsunami sin partida, la pasión que ardería Y bailando suavecito, me tocaste de a poquito Esos besos ve que rico, va gustándolo al mito, esto se pone calentito, oh no Y bailando suavecito, me tocaste de a poquito Esos besos ve que rico, va gustándolo al mito, voy cayendo despacito, oh no Y un par de copas de alcohol, y con una buena canción Mi cuerpo se desató, y el miedo murió Sácame todo por favor, esto está más caliente que el sol Y si nos terminamos matando, que sea en la cama disfrutando Y ahí te vi, que ganas de tenerte, ay papi Volviéndome demente, estoy aquí, delirando en mi mente Y descubrí, que reprimí, el fuego en mí A mi llama diste vida, y me prendí, atrapada sin salida Ay papi, toma mis calenturas, voy a hacerme tuya, que todo esto fluya Y bailando suavecito, me tocaste de a poquito Esos besos ve que rico, va gustándolo al mito, esto se pone calentito, oh no Fui bailando suavecito, me tocaste de a poquito Esos besos ve que rico, va gustándolo al mito, voy cayendo despacito, oh no Ay, qué peligro, despertando mi delirio Ay, qué peligro, bailando ese perrito Ay, qué peligro, despertando el delirio Ay, qué peligro, hoy soy tuya, bebecito Y bailando suavecito, me tocaste de a poquito Esos besos ve que rico, va gustándolo al mito, esto se pone calentito, oh no Y bailando suavecito, me tocaste de a poquito Esos besos ve que rico, va gustándolo al mito, voy cayendo despacito, oh no Báilame despacito, tócame suavecito, dale bebecito Báilame despacito, tócame suavecito, dale bebecito